¿Cuánto vale un Bitcoin y cómo y quién determina su precio? Sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania. Yo estudié tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y aquí en este canal yo te ayudo de ganar dinero con criptomonedas. Si todo eso te parece interesante, entonces quédate hasta el final. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin hoy, en este preciso instante? Tú puedes ver en una página que yo uso que se llama CoinGecko. Te la voy a mostrar aquí. Te voy a dejar el enlace de CoinGecko aquí abajo en el primer comentario del video y también en la descripción y tú entras aquí y ves los precios de todas las criptomonedas. Es una página que es prácticamente un enlistado que compara los precios en todos los diferentes lugares donde se está negociando Bitcoin y te lo muestra aquí de Bitcoin y obviamente todas las otras criptomonedas que en este momento están negociables en el mercado. Como tú ves aquí, hay actualmente 8,284 criptomonedas listados aquí de 479 diferentes intercambios de criptomonedas. Ahora aquí, tú das clic aquí en Bitcoin y ves que el Bitcoin en este momento vale 35,000 dólares. Tú puedes ver aquí también el volumen de negociación. Aquí estás viendo que hoy fueron negociados Bitcoins en valor de 34 billones de dólares. Y aquí abajo ves también los precios de los últimos 24 horas, 7 días, 14 días y demás. Y puedes ver los precios, el desarrollo de precios de 24 horas, 7 días, 14 días, 30 días, 90 días, 180 días, un año y también el máximo desde cuando existen registros en CoinGecko. También puedes ver todas las otras criptomonedas como por ejemplo Ethereum que actualmente cuesta 2,120. Si tú das clic aquí en mercados, en donde tú puedes ver todas las bolsas, todos los exchanges que están negociando Bitcoin y a qué precio. Aquí te das cuenta que también hay grandes diferencias entre los diferentes exchanges. Por ejemplo, en Binance cuesta 34,879. En Bitfinox cuesta 34,800. Aquí en FTX cuesta 34,799 y así sucesivamente. Entonces también es buen lugar si tú quieres comprar barato Bitcoin a un precio más accesible. Tú puedes ver aquí en qué exchange actualmente está el precio más interesante. Pero sin embargo, yo te digo que los precios no tienen una gran diferencia. Y obviamente en CoinGecko tú también puedes ver los precios de todos los otros criptomonedas. Yo uso esta página más que nada porque es para mí la más confiable. Hay muchas otras, pero CoinGecko es la que a mi punto de vista está ofreciendo los datos más confiables. Ahora, ¿cómo y quién define el precio de Bitcoin? El precio de Bitcoin se define exactamente de la misma manera como cualquier otro activo en este mundo que por la demanda y por la oferta. Si muchas personas quieren vender Bitcoin y pocas personas quieren comprar, el precio baja porque hay más oferta, poca demanda, precio baja. Cuando muchas, muchas personas quieren comprar Bitcoin, pero muy pocos quieren vender porque piensan que Bitcoin va a subir en los próximos días, semanas o meses, entonces el precio sube por eso. Entonces, como en cualquier otro activo de este mundo, la demanda, la oferta y la demanda están determinando aquí el precio. Aquí hay una particularidad en la negociación de Bitcoin. Bitcoin es, así lo llaman, el activo más escaso en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta exactamente definida. Nunca jamás van a existir más de 21 millones de Bitcoin. Oro lo vemos muy, muy, muy seguro, como una segura inversión, porque supuestamente hay muy poco oro. Es un metal precioso y la gente confía en oro y confía en que mantiene el valor. Sin embargo, tienes que entender que en algún momento podemos explotar todo el oro que está ahorita por debajo del mar, que en este momento por la tecnología todavía no podemos explotarlo porque sería demasiado costoso, pero en algún momento lo podemos hacer. Entonces hay una cantidad mucho más grande de oro, hay una oferta más grande. No sabemos cuánto, no sabemos cuántas toneladas realmente existen en el mundo. Entonces es algo incierto y puede tener un impacto muy negativo al precio de oro. Oro no se puede desaparecer así, pero sí puede aparecer así, con lo que va a aumentar la oferta y la demanda queda igual y por lo tanto el precio del oro baja. Con Bitcoin no pueden existir estas situaciones, no hay sorpresas. Sabemos que cada 10 minutos un minero va a agregar un bloque al blockchain, a la cadena de bloques de Bitcoin y va a recibir por eso en este momento 6.25 Bitcoins. Entonces esta recompensa se va a disminuir por la mitad. Entonces un minero cuando agrega un bloque al blockchain va a recibir solamente 3.12 Bitcoins. Es decir, constantemente se reduce la oferta y la demanda aumenta constantemente. ¿Por qué? Porque el interés en Bitcoin constantemente está aumentando. Millonarios y billonarios están diciendo que están invirtiendo en Bitcoin. Empresas, cooperaciones, instituciones están invirtiendo Bitcoin. Grandes sumas. El Salvador declaró Bitcoin moneda oficial. Entonces es obvio que la demanda sube constantemente, pero la oferta por lo que programó Satoshi Nakamoto en el protocolo de Bitcoin está disminuyendo. Entonces oferta baja, demanda sube, precios suben. Es muy fácil de entender, es una ley de economía. Te doy un ejemplo. Si tú quieres hacer un viaje, vamos a decir, a Miami. En abril el boleto te puede costar muy poco dinero, 150 dólares, 200, tal vez 300 dólares. Haz el mismo viaje el 22 de diciembre. El boleto te puede costar tres veces más. ¿Por qué? Porque la aerolínea tiene exactamente la misma cantidad de vuelos, de lugares. Es decir, que la oferta queda igual, pero la demanda es mucho más alta porque toda la gente quiere viajar el fin de año y por eso también aquí la oferta y la demanda determina el precio. Es lo mismo en el mercado bursátil con los índices, con metales preciosos, con cualquier, inclusive cualquier producto en este mundo. Si hay una demanda muy alta y una oferta muy baja, los precios están muy grandes, inclusive en el mercado de bienes raíces. Tú sabes que tú tienes una casa en un lugar que está muy cotizado y hay muy pocas personas que rentan un departamento o venden una casa. Entonces tú puedes pedir cualquier precio porque hay poca oferta y si hay demanda, digamos, en Nueva York. En Nueva York hay un espacio muy reducido, hay muy pocos departamentos y los precios son horrendos. ¿Por qué? Porque tú puedes cobrar lo que tú quieras porque hay mucha demanda y poca oferta. Ahora, ¿cómo se determina exactamente este precio? Muy sencillo. Hay unas bolsas de intercambio, por ejemplo, Binance, Coinbase, Bybit, que permiten que tú puedas comprar y vender criptomonedas. Tú vas y depositas dinero, depositas una moneda estable, por ejemplo, USDT, Tether, y tú puedes hacer una orden de compra. Te lo voy a mostrar aquí. Aquí ves mi cuenta en la exchange Bybit. Por cierto, si te interesa aprender trading o también comprar y vender criptomonedas, aquí abajo encuentras el enlace de Bybit para registrarte y obtener un bono. Aquí estás viendo que el precio de Bitcoin actualmente está bajando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quieren vender, pero hay menos personas que quieren comprar. Aquí tú ves el libro de orden y aquí tú puedes ver exactamente cuánta gente están comprando y cuánta gente están vendiendo. Te voy a abrir aquí el libro de orden y estás viendo ahorita todo está en verde. Quiere decir que en este momento hay más personas que compran que las personas que están vendiendo. Por lógica, ahorita el precio tiene que estar otra vez subiendo un poco. Vamos a abrir aquí el chart de 5 minutos y estás viendo que actualmente el precio otra vez está subiendo un poco. ¿Cómo tú puedes comprar ahorita Bitcoin? Muy sencillo. Tú pones aquí el precio que tú quieres pagar. El precio ahorita está a $34,727. Vamos a decir que tú dices, bueno, ¿cuánto Bitcoin sube o baja a $34,600? Yo quiero comprar por $5,000 Bitcoin y aquí tú aprietas el botón Buy o Comprar y entonces cuando el precio retrocede a $34,600 tú compras. Entonces, entre más personas compran, más sube el precio. El sistema automáticamente está viendo si hay más compras o más ventas y sube o baja el precio. Si hay más personas que quieren vender, entonces el sistema automáticamente baja el precio. Espero que te gustó este video. Si tienes más preguntas sobre criptomonedas, suscríbete a este canal porque aquí voy a compartir cada día videos e informaciones sobre criptomonedas. Y también te voy a proporcionar herramientas que te permiten ganar dinero con criptomonedas, beneficiarte al máximo. Si tienes algún tema en especial sobre lo que tú quieres tener más información, sobre lo que yo debo hablar, ponme aquí en un comentario. Y te pido, por favor, dame un like, no te vayas sin like y comparte este video en redes sociales o con tus amigos para que más personas tienen acceso a esta información. Muchas gracias y te veo en uno de mis próximos videos. Chao. Chao.